¡Hola! Bienvenidos a InfoArk. Empezó febrero y la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, comenzará a pagar a sus jubilados y pensionados los haberes correspondientes al nuevo mes. Sin embargo, antes, estos deben realizar el trámite de fe de vida para cobrar sin inconvenientes. A partir del miércoles 8 de febrero, abrirá el calendario de pago para los jubilados a los que les corresponde el haber mínimo de 50.124 pesos, mientras que los titulares con jubilaciones por encima de ese monto cobrarán a partir del miércoles 22 de febrero, siempre en base a la finalización de su DNI. El pago de febrero será el último de este monto, dado que, gracias a la Ley de Movilidad Previsional, se debe establecer una nueva suma a partir del mes de marzo, lo cual se calcula que rondará en torno al 16,8%. Así, quienes cobren sus saberes en el organismo a cargo de Fernanda Raberta, deberán gestionar al inicio de cada mes la fe de vida para así recibir la totalidad de lo que les corresponde con aumento. Pese a que el trámite volvió a establecerse hace poco menos de un año, ANSES obliga a los bancos a ofrecer opciones 100% virtuales para realizar la gestión, evitando así que los adultos mayores o sus apoderados se acerquen de forma presencial a estos. Además, también impulsa la eliminación de la fe de vida en las distintas entidades, por lo que en algunos bancos, principalmente los públicos, ya no es obligatorio realizar la gestión todos los meses. Es importante destacar que el trámite de certificación de la supervivencia se puede realizar desde 3 días hábiles antes de la fecha de cobro, la cual se rige según la finalización del DNI. ¿Cuáles serían todas las opciones para dar fe de vida presencial? Existen diversas formas de realizar la supervivencia, ya sea online o a través de la clásica opción presencial, para la cual no es necesario pedir un turno en el banco. Las opciones presenciales son En cualquier sucursal de ANSES sin turno previo, en cajeros automáticos con lector de huella digital, por ventanilla en el banco en el que se cobra, haciendo una compra con la tarjeta de débito donde se deposita la jubilación, en un tótem ANSES, terminal de autoconsulta biométrica, y por último en cualquier sucursal de la entidad donde el ANSES acredita sus jubilaciones y pensiones. ¿Cómo realizar la fe de vida si cobras en el Banco Nación? Pese a que el trámite de fe de vida para quienes cobran en el Banco Nación previamente era obligatorio, en abril pasado el organismo informó que ya no será necesario realizar la gestión. Así, desde abril del 2022, los beneficiarios habilitados pueden percibir sus saberes sin necesidad de mostrar la supervivencia para cobrar según el cronograma de pago fijado por la ANSES. Además del Nación, otros bancos estatales también eliminaron el trámite de fe de vida, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Entre Ríos, el Banco de San Juan, el Banco de Santa Cruz y el Banco de Santa Fe. ¿Cómo realizar la fe de vida si cobras en el Banco Macro? Quienes utilicen Macro Jubilados, el espacio digital diseñado para jubilados y pensionados, pueden realizar sus operaciones habituales de forma rápida y sencilla, sin claves y sin moverse de sus hogares. Para renovar la fe de vida hay que ingresar al link www.macro.com.ar barra trámite online barra jubilados. Luego hay que tomarle una foto al frente y dorso del DNI. Después es necesario hacer una selfie ubicando la cara dentro del recuadro que se mostrará en la pantalla del teléfono celular y seguir el movimiento que se indicará. Hay que evitar usar anteojos. Listo, en la pantalla de confirmación aparecerá que el certificado de fe de vida ya fue renovado y cuál es la próxima fecha que hay que realizar este trámite de manera online, sin concurrir a la sucursal. Asimismo, es posible hacer la fe de vida utilizando la tarjeta de débito macro en las compras en supermercados, farmacias, estaciones de servicio, restaurantes y comercios en general. ¿Cómo realizar la fe de vida si cobras en el banco Superbill? El banco Superbill ofrece cuatro formas distintas de realizar el trámite. Uno, en la aplicación móvil de Superbill jubilados, disponible en la App Store y Google Play. Dos, para clientes con paquete de cuentas previsional, realizando una compra mensual con una tarjeta Superbill, ya sea de débito o de crédito, en cualquier farmacia o supermercado adherido. Tres, retirando efectivo en un cajero automático con la huella dactilar y cuatro y último en los totems de ANSES. El banco Superbill ofrece la posibilidad de realizar la gestión de la fe de vida de forma 100% online, en cualquier horario, desde cualquier lugar, a través de su aplicación móvil Superbill jubilados. Para realizar esta gestión a través de la aplicación disponible tanto en Play Store como en la App Store de Apple, solo son necesarios tres pasos simples. Primero, descargar la aplicación Superbill jubilados en el celular, luego registrarse por única vez con DNI formato tarjeta, y por último, dar fe de vida con reconocimiento facial. Tal como destacan desde el banco, esta aplicación móvil fue diseñada exclusivamente para las personas mayores e incluye tecnología de reconocimiento facial, que permite certificar la identidad al momento de ingresar a la plataforma para realizar diversos trámites. Además, Superbill jubilados también permite consultar las fechas de cobro de los haberes, obtener el recibo de pago, observar los movimientos de la cuenta, enviar dinero a otras cuentas, pagar con QR y utilizar el Human Chat, un asistente virtual disponible las 24 horas para resolver toda consulta sin tener que dirigirse a una sucursal. Por otro lado, las sedes del Banco Superbill de Córdoba se convirtieron en las primeras entidades privadas del país en eliminar por completo la gestión de la fe de vida. Desde el pasado 2 de enero y hasta el 30 de junio de 2023, todos los titulares ANSES de la provincia de Córdoba que cobren en el Banco Superbill gozarán del beneficio de no tener que realizar el trámite. Esto se ocurre a partir de la integración con el Registro Civil Digital de la provincia y permite a unos 48.000 cordobeses evitar la realización del trámite para dar fe de vida como requisito para el cobro de sus haberes y beneficios. ¿Cómo realizar la fe de vida si cobras en el Banco Santander? Santander también ofrece cuatro formas distintas de realizar la supervivencia. Uno, realizando una compra con la tarjeta de débito personal en cualquier comercio de manera presencial. Aplica también para clientes que están en el exterior. Dos, utilizando los cajeros automáticos con biometría dactilar en cualquier entidad bancaria. Tres, presentándose para cobrar por caja en las sucursales del Banco Santander. Cuatro y último, en caso de tener una cuenta online de Santander, la gestión se puede realizar desde el celular sacándose una foto. ¿Cómo realizar la fe de vida si cobras en el Banco Credit Cop? En Credit Cop, los jubilados y pensionados podrán realizar la fe de vida a través de las siguientes modalidades. Comprando con tarjeta de débito o crédito cabal Credit Cop, incluye compras no presenciales y pagos QR con modo u otras billeteras virtuales. Los pagos QR con transferencias no acreditan fe de vida. Desde Credit Cop, móvil o banca personal internet. Y por último, a través de la utilización de terminales de identificación biométrica ANSES MiHuella, instaladas en la red de filiales Credit Cop, otro banco o en oficinas del ANSES. ¿Cómo realizar la fe de vida si cobras en el Banco Provincia? Tal como informó la entidad bancaria estatal de la provincia de Buenos Aires, en el Banco Provincia la actualización del trámite de supervivencia se da de manera automática gracias a los organismos que garantizan el registro e identificación de las personas. Así, no es necesario realizar la gestión de forma mensual ya que el banco puede acreditar al ANSES la fe de vida de forma automatizada, permitiendo el cobro de haberes mensual sin necesidad de tramitar la supervivencia en una sucursal del Banco Provincia o a través de una compra con tarjeta de débito. Para obtener el recibo de la jubilación o pensión que se cobra en el Banco Provincia, es necesario acercarse a un cajero automático de la red Link y seleccionar las siguientes opciones desde el menú, solicitudes y consultas, impresión de comprobantes y, por último, previsional. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.